Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mabel Niebles y qué placer saludarlos en el marco de la celebración de la final de la Liga de Microfútbol de la Fundación Mami Dora. Pues primero que todo decirles gracias por visitar www.mamidora.org. Nosotros nos encontramos en una nueva jornada en este 2013 donde estamos celebrando, aparte de la Liga, una jornada que vamos a hacer de salud con todos los niños, gracias a los patrocinadores que han estado pendientes y colaborando con esta causa. Actualmente nos encontramos en la cancha donde estuvimos realizando desde el mes de junio del 2012 que se estuvo celebrando todos los partidos. En total fueron seis equipos de niños y cuatro equipos de niñas. Hoy se disputa en la final en las niñas, las pirañas y las conejas. ¿Tú a qué equipo perteneces? A las pirañas. ¿Y cómo les ha ido desde junio? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? María José. María José, ustedes tenían tres requisitos por cumplir para poder estar jugando en el equipo de fútbol. Primero era sacar buenas notas. ¿Lo cumpliste? Sí. ¿Cómo te fue en el año escolar? Bien. Además era trabajar en equipo y por último trabajar por la comunidad. ¿Cómo te fue también? ¿Súper bien? Bueno, ¿y cuánto piensas ganar en este partido que se disputa en la final? Eres muy goleadora, no. Y tus compañeros están allá, todos ellos han participado, ha sido una jornada recreativa totalmente para todos los niños. Nosotros vamos a seguir informando para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.